Bienvenidos estudiantes a mi clase virtual. Mi nombre es Denise Isabel Samomenizama, profesora de álgebra de primero de secundaria. El día de hoy desarrollaremos el tema de sistema de ecuaciones, el cual tiene como objetivo identificar las características de los tres métodos de sistema de ecuaciones y algunos ejercicios y problemas en las cuales los vamos a aplicar. Acompáñenos. ¿Qué es un sistema de ecuaciones? Un sistema de ecuaciones es un conjunto de ecuaciones que se verifican para los mismos valores de las incógnitas. Tiene la siguiente forma. En el primer miembro vamos a dejar a todas las variables y en el segundo miembro lo colocaremos a los términos independientes. Los métodos de solución de un sistema de ecuaciones son tres. Reducción, sustitución e igualación. El método de reducción consiste en que vamos a eliminar a una de las dos variables que nos da el sistema, siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones. Coeficientes iguales y signos opuestos. ¿Qué quiere decir? Que en los signos opuestos uno será positivo y el otro será negativo para así poder eliminar. El método de sustitución consiste en que vamos a despejar una de las variables en cualquiera de las ecuaciones y lo vamos a reemplazar en la otra ecuación para así poder encontrar el valor de una incógnita. Y finalmente tenemos al método de igualación. Aquí vamos a despejar la misma variable en ambas ecuaciones para así poder igualar nuevamente las expresiones que hemos obtenido y encontrar el valor de una incógnita para que seguidamente encontremos el valor de la siguiente incógnita. Pero vamos a verlo mejor a través de ejemplos. Ejercicio número 1. Nos dan el siguiente sistema. x más 2y es igual a 5 y 2x menos 5y es igual a 1. Nos piden determinar el valor de raíz cuadrada de x más que. Las alternativas son A1, B2, C3, D4, E5. Podemos ver aquí que tiene la forma de un sistema de ecuaciones porque en el primer miembro encontramos a las variables y en el segundo miembro encontramos a los términos independientes. Podemos aplicar cualquiera de los tres métodos. Finalmente te va a salir la misma respuesta. En este caso voy a aplicar el método de sustitución. Recordemos que este método es despejar una variable en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo escogí la primera ecuación. x más 2y es igual a 6. ¿Qué vamos a hacer? El 2y va a pasar al siguiente miembro. En este caso restar porque está sumando. Quedando finalmente que x es igual a 5 menos 2y. Ya despejamos la variable x. Entonces vamos a reemplazar en la siguiente ecuación. Es decir, 2x menos 5y igual a 1. Reemplazar significa que en vez de colocar la variable que es x, colocamos a lo que es igual. Justo lo que hemos encontrado en la ecuación anterior. Sería entonces 2, abro paréntesis, 5 menos 2y menos 5y será igual a 1. Distribuyo. Recuerda que cuando tengo un paréntesis al lado de un número tengo que multiplicar aplicando propiedad distributiva. 5 por 2 sería 10 menos 2 por 2y sería 4y y lo demás se baja. Menos 5y es igual a 1. Reduzco términos semejantes. Observo que en el primer miembro tengo 4y y 5y. Ambos signos negativos por lo tanto se suman. 4y más 5y sería 9y negativo. Quedando 10 menos 9y es igual a 1. El 9y es negativo pasa al segundo miembro compositivo. Por ende, el 1 pasaría al primer miembro. Quedando 10 menos 1 es igual a 9y. Pero 10 menos 1 es 9. Entonces 9 es igual a 9y. Finalmente, el 9 que multiplica pasa a dividir y quedaría que y es igual a 1. Como ya tenemos el valor de y que es 1, lo vamos a reemplazar en la ecuación que anteriormente habíamos despejado. Quedando que x es igual a 5 por 2y. Recordemos que primero tenemos que desarrollar la multiplicación en vez de la sustracción. 2 por 1 es 2. Restamos 5 menos 2 y el valor de x sería 3. Entonces tenemos que x es 3 y y es 1. Nos piden determinar el valor de raíz cuadrada de x más y. Reemplazamos. Sería raíz cuadrada de 3 más 1. 3 más 1 es 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Por lo tanto, la respuesta sería 2. Es decir, alternativa b. Pasemos ahora al ejercicio número 2. Hallar a a la b en 5a más 29 es igual a 7b y a tercios más b medios es igual a 0. En este caso, observamos que la primera ecuación no tiene la forma de un sistema de ecuaciones, ya que todas las variables deben de ir en el primer miembro y los términos independientes en el siguiente miembro. Entonces trabajemos en la primera. 5a más 9y es igual a 7b. El 7b que está en el segundo miembro pasa al primer miembro restando. Entonces el 29 que está sumando pasa al segundo miembro también restando. Quedando 5a menos 7b es igual al negativo 29. Ya tenemos la forma de un sistema de ecuaciones donde en el primer miembro están las variables y en el segundo miembro tenemos al término independiente. Ahora trabajemos en la segunda ecuación. A tercios más b medios es igual a 0. Y ustedes pensarán por qué si ya tenemos las variables en el primer miembro. Como aquí tenemos ecuaciones, lo podemos transformar a números enteros y así poder eliminar las fracciones. Para ello, vamos a sacar mínimo de los denominadores. En este caso tenemos 3, 2 y recuerda que el denominador del 0 es la unidad, pero como es unidad no se considera. Entonces tendríamos el mínimo de 3 y 2 es 6. Luego dividimos y multiplicamos. 6 entre 3 es 2 por A, sería 2A, más 6 entre 2 es 3 por B, 3B, igual el denominador del 0 es 1. 6 entre 1 es 6, por 0 sería 6. Listo, ya está. Ya hemos dado forma. Entonces vamos a juntar las dos ecuaciones. 5A menos 7B es igual a negativo 29 y 2A más 3B es igual a 0. Vamos a aplicar nuestro método de reducción en este caso para que puedan ver que también podemos aplicarlo. Es otro método de solución de un sistema de ecuaciones. Este método que te dice que vas a eliminar una variable. En este caso yo voy a eliminar B. Luego tienes que observar coeficientes. En la primera ecuación observo que el coeficiente de B, el coeficiente es el número que multiplica a B, es 7. Y en la segunda ecuación el coeficiente es 3. Son diferentes. Entonces, ¿qué se hace? El 7 que está en la primera ecuación va a multiplicar en la segunda. Y el 3 que está en la segunda ecuación multiplicará la primera. Hacemos un cruce. Listo. Ahora observo signos. El signo del 7B es negativo y el signo del 3B es positivo. Los signos ya son diferentes. Como ya son diferentes, no hay necesidad de cambiar signos. Lo dejamos ahí. Multiplicamos ahora. 3 por 5A es 15A menos 7B por 3 sería 21B. Igual a negativo 29 por 3 es negativo 87. Lo mismo hacemos con el 7 y multiplicamos por cada término de la segunda ecuación. 7 por 2A es 14A más 3B por 7 es 21B. Igual a 0 por 7 que es 0. Justo. Encontré lo que buscaba en B. Coeficientes iguales y signos opuestos. Por lo tanto, se van. Simplificamos. Quedando 15A más 14A. Ambos tienen signos iguales. Se suman. 15A más 14A es 29A. Igual. Negativo 87 más 0. Como es 0, quedaría directamente el negativo 87. El 29 que multiplica con A pasaría a dividir al siguiente miembro. Quedando que A es igual a negativo 87, 29A. Si divides, te quedaría que A es negativo 3. Ya encontramos que A es negativo 3. Puedo reemplazar en cualquiera de las ecuaciones para encontrar ahora B. En este caso, yo voy a reemplazar en la segunda ecuación. 2A más 3B igual a 0. Reemplazar, ya saben, en vez de colocar A, voy a colocar el valor, es decir, negativo 3. Recuerda que cuando hay un número al costado de una letra es una multiplicación. Quedaría 2 por negativo 3 más 3B es igual a 0. Multiplicamos entonces 2 por negativo 3 es negativo 6 más 3B igual a 0. El 6 que resta, vas a sumar, quedaría 3B igual a 6 porque 0 más 6 es 6. El 3 que multiplica con B pasa a dividir al siguiente miembro, quedando que B es igual a 6 entre 3, es decir, 2. Ya hemos obtenido entonces el valor de A, que es negativo 3. B es 2. Vamos ahora sí a hallar lo que nos pide el ejercicio, es decir, A a la B. Sería A negativo 3 elevado a la B, es decir, al cuadrado. Recuerda que el exponente te indica que la base lo tienes que multiplicar, en este caso, dos veces. Negativo 3 por negativo 3. La respuesta sería positivo 9, es decir, alternativa D. Ejercicio número 3. En un corral hay gallinas y ovejas. Se contabilizan 60 cabezas y 150 patas. ¿Cuántas ovejas había en el corral? Alternativa A, 15. B, 45. C, 30. D, 25. E, 40. Ese es un problema. Vamos a identificarnos los datos. Nos habla este ejercicio de las gallinas y de las ovejas. Yo no sé cuántas gallinas son. Por lo tanto, le pondré una variable, una X. Tampoco sé cuántas ovejas. Me colocaré otra variable, una Y. Nos dicen que se contabilizan 60 cabezas. Quiere decir que en total tenemos entre gallinas y ovejas 60. Por lo tanto, X más Y será igual a 60. Y 150 patas. Nosotros sabemos que las gallinas tienen dos patas y las ovejas tienen cuatro patas. Entonces, como son X gallinas, para saber las patas, sería 2 por X. Más las ovejas, son cuatro patas que tiene cada oveja, sería 4 por Y. Igual, todo esto a 150. Ya está planteado nuestro problema. Ahora sí vamos a desarrollarlo. Vamos a aplicar aquí cualquier método de sistema de ecuaciones, ya que tenemos en el primer miembro las variables y en el siguiente término los términos independientes. En este caso, vamos a aplicar el método de igualación. Recuerda que este método consiste en que hay que despejar la misma variable en ambas ecuaciones. Comenzamos con la primera ecuación. X más Y es igual a 60. Yo voy a despejar X. Por lo tanto, Y pasa al siguiente miembro. Como suma, pasaría a restar. Quedando que X es igual a 60 menos Y. Ahí lo dejo. Ya despejé X. Ahora trabajaré en la segunda ecuación. 2X más 4Y es igual a 150. Aquí despejé X en la primera ecuación. En la segunda también. Por lo tanto, 4Y es el que pasa al siguiente miembro. Quedando 2X es igual a 150 menos 4Y. El 2 que multiplica con el X pasaría a dividir al siguiente miembro. Quedando que X es igual a 150 menos 4Y sobre 2. Listo. Ya hemos despejado la misma variable en ambas ecuaciones. Siguiente paso es igual a las expresiones obtenidas. Es decir, 60 menos Y igualaré a 150 menos 4Y sobre 2. Listo. Aquí está la igualdad. ¿Qué hacemos ahora? El 2 que divide pasa a multiplicar al siguiente miembro con cada término. 2 por 60 es 120 menos 2 por Y es 2Y. Igual a 150 menos 4Y que es lo que quedó en el segundo miembro. Luego, ¿qué hago? Los que contienen Y pasan al primer miembro y los demás, los enteros, pasarían al siguiente miembro. Por lo tanto, este 120 pasa al siguiente miembro a restar y al 4Y que resta pasa al primer miembro a sumar. Quedando 4Y menos 2Y es igual a 150 menos 120, que es 30. El 2 que multiplica con el Y pasa a dividir al siguiente miembro, quedando que Y es igual a 30 entre 2, es decir, 15. Ya encontré el valor de Y que es 15. Ahora encontremos X. Reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo escogeré la primera. X será igual a 60 menos Y. Pero yo ya lo encontré. Y es 15. Se reemplaza. Y es igual a 60 menos 15. Desarrollo 60 menos 15 sería 45. Por lo tanto, X, que son las gallinas, son 65 y Y es 15. A mí me preguntan cuántas ovejas había en el correcto. La respuesta sería que hay 15 ovejas. Alternativa A. Ejercicio número 4. María ha participado en el concurso de matemática, organizado por su institución educativa. El examen consta de 100 preguntas. Por pregunta correcta se asigna 4 puntos y por pregunta incorrecta se le descuenta 1 punto. Ella ha obtenido en dicha prueba 180 puntos. Habiendo respondido la totalidad de las preguntas planteadas, ¿cuántas preguntas se equivocó? Rescatando nuestros datos, tendríamos que nosotros no sabemos cuántas preguntas correctas ha respondido María. Ni tampoco cuántas preguntas incorrectas ha hecho. Por lo tanto, por pregunta correcta, yo le voy a colocar la variable X a las preguntas correctas. Y a las preguntas incorrectas le colocaré una Y. Ahora sí, nos dice que el examen consta de 100 preguntas y que haya respondido todo. Quiere decir que las correctas más las incorrectas tendrán que ser igual a las 100 preguntas que ha respondido María. También nos dice que tiene 180 puntos. Es el puntaje que ha obtenido. Pero nos dan un dato importante, que 4 puntos darán por respuesta correcta y descontarán 1 por incorrecta. Por lo tanto, sería 4 por cada pregunta correcta. Como son X, quedaría 4X. Y como descuentan un punto por pregunta incorrecta y han sido Y incorrectas, le voy a descontar, es decir, menos 1 por Y, que sería Y. Y esto es igual a los 180 puntos que ha obtenido ella en el examen. Listo, ya está planteado. Vamos a aplicar sistema de ecuaciones. En este caso, tú puedes aplicar cualquier método, igualación, reducción o sustitución y te va a salir lo mismo. En este caso, yo voy a aplicar el de reducción. Eliminaré Y. Observo que en ambos Y no hay coeficiente, quiere decir que es la unidad. Es decir, son los mismos en ambas ecuaciones. Y los signos ya son opuestos. Uno es positivo y el otro es negativo. Ya son opuestos. Por lo tanto, directamente los elimino. Quedando X más 4X, sumando 1 más 4 sería 5. Le agregó la variable X. Es igual a 100 más 180, que sería 280. El 5 que multiplica con X pasa a dividir al 280. Quedaría que X es igual a 56. Ya obtuve el valor de X, que es 56. Es decir, las preguntas correctas. Voy a hallarlas incorrectas. Es decir, el valor de Y. Reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones. He decidido hacerlo en la primera. Quedando X más Y es igual a 100. Pero X ya lo sé. Es 56. Lo reemplazo. Sería 56 más Y es igual a 100. El 56 que suma pasa a restar el siguiente miembro. Por lo tanto, Y es igual a 100 menos 56. Quedando como resultado para Y, 44. Entonces, nos pregunta. ¿Cuántas respondió María de forma incorrecta? La respuesta sería 44 porque Y son las preguntas incorrectas. Es decir, la alternativa C. Ejercicio número 5. Tengo 50 billetes. Unos de 10 soles y otros de 50 soles. Si uso todos los billetes que tengo para pagar una deuda de 780 soles, ¿cuántos billetes son de 10 soles? En este caso, nos están hablando de una cantidad de billetes, los cuales están distribuidos entre 10 y 50 soles. Como yo no sé cuántos billetes son de 10 ni tampoco de 50, le voy a colocar una variable. A los billetes de 10 le colocaré la variable X y de 50 la variable Y. ¿Qué más nos dice? Que son 50 billetes en total. Quiere decir que X más Y, es decir, los billetes de 50 más el total de billetes de 10, será igual a los 50 billetes que en total se tienen. Ahora, queremos pagar nosotros una deuda de 780 soles. Yo no sé cuántos, cuánto efectivo en sí voy a tener de 10 soles. Es decir, lo voy a multiplicar 10 por X. Y lo mismo haré con los billetes de 50 más 50 por Y. Y eso será igual a la deuda que ellos tienen que pagar, que en este caso es 780 soles. Listo. Está planteado. Ahora sí vamos a aplicar cualquier método. El de sustitución, reducción o igualación. En este caso, yo voy a aplicar el método de sustitución. Te va a salir con cualquier método las mismas respuestas. ¿Sí? Comenzamos. X más Y igual a 50. Es la primera ecuación con la que voy a trabajar. Recuerda que este método te dice que tienes que despejar el valor de una variable para que así lo puedas reemplazar en la siguiente. Quedaría X más Y es igual a 50. Despejo X. Por lo tanto, Y que suma, pasa a restar. X es igual a 50 menos Y. Ya está despejado X. Lo dejo ahí. Vamos a trabajar con la segunda ecuación. 10X más 50Y es igual a 780. Reemplazo el valor de X. En vez de colocar dicha variable, colocaré 50 menos Y. 10 por 50 menos Y más 50Y es igual a 780. Y observo que adelante de este signo de agrupación, que es un paréntesis, está el 10. Aplico propiedad distributiva. El 10 multiplicará tanto con el 50 como con el negativo Y. Quedaría 10 por 50, 500, menos 10 por Y, 10Y. Y lo demás se baja. Más 50Y es igual a 780. Reduzco términos. Negativo 10Y más 50Y. Observo que son signos diferentes, por lo tanto se restan. 50 menos 10 serían 40Y. Y como el 50 es el mayor y tiene signo positivo, entonces directamente más 40Y. Quedando 500 más 40Y es igual a 780. El 500 que suma, pasa al siguiente miembro a restar. Obtendríamos entonces que 40Y es igual a 780 menos 500. restando sería 280. El 40 que multiplica con el Y pasa a dividir al siguiente miembro, quedando que Y es igual a 280 entre 40. Si divides, Y sería igual a 7. Ya encontramos que Y es 7. Vamos a encontrar cuánto es X. Para ello, reemplazo en cualquiera. Yo lo haré aquí. La primera, X más Y es igual a 50. Pero X, aquí habíamos encontrado que es igual a 50 menos Y. Reemplazo aquí. En vez de colocar Y, colocaré 7. X es igual entonces a 50 menos 7. Restando, sería 43. Entonces, nos quedaría que X, es decir, los billetes de 10 soles, son 43 billetes en total. Y los de 50 soles son 7 billetes. Me pregunta, ¿cuántos billetes son de 10 soles? La respuesta sería que los billetes de 10 soles son 43 en total. Es decir, alternativa E. Espero que les haya ayudado estos ejercicios de repaso. No se olviden de cuidarse en casa. Hasta la próxima. Bye, bye.